Saludos gremio, en esta ocasión voy a hacer un video por partes para mostrarles el paso a paso de que es lo que tenemos que hacer para cumplir rápidamente con todas las actividades diarias nuestras y con los 600 tickets, esto sin gastar una sola gema para ello hay dos cosas importantes, la primera es la hora de reinicio del juego o del servidor, normalmente la hora de reinicio está para la medianoche esto lo vemos aquí en la rueda de entrada, en la esquina superior izquierda de la pantalla del juego, voy a time settings o configuración de tiempo me imagino que dice en español o configuración de hora supongo y normalmente lo tienen para la medianoche, 12 pm por conveniencia yo lo pasé a las 7 de la noche, algunos compañeros lo han hecho para las 9, ambos parece que funcionan la ventaja de adelantarla es que recuerden que la hora de reinicio de actividades del gremio es a las 6 y 30 eso me permite que media hora después ya lo que yo gaste de monedas naranjas y amarillas como yo les digo cuentan tanto para actividades diarias mías como para tickets del gremio entonces ese es el primer cambio a hacer, importante recordarles que este cambio únicamente lo puedo hacer dos veces al año así que manejar esto con cuidado lo segundo importante es que traten de llegar a esta hora a las 7 de la noche en este caso con la mayor cantidad de monedas posibles, aquí pueden ver que por ejemplo yo tengo 129 naranjas que digo yo más fácil son de cantina y 144 que es el máximo de las amarillitas o de las normales entonces voy a comenzar con las actividades diarias y el aporte de tickets, vamos a verificar de que no tengo una sola actividad diaria hecha, ven que todo está en cero y mi conteo de tickets o mi aporte de tickets está totalmente en cero entonces este bueno el orden realmente no importa pero yo suelo hacerlo como quien dice de derecha a izquierda voy con naves y voy a hacer los desafíos de naves los puedo simular, me imagino que ya todos pueden simularlos esperamos unos segundos vuelvo a simular, ya son dos veces únicamente termine por ahí ahora voy a la guerra galáctica, los que pueden la simulan, creo que también ya todos deberían de poder simularla aquí eso es únicamente para cumplir por el momento con actividades diarias les recuerdo que aporte de tickets únicamente con monedas naranjas de cantina y amarillas que son normales voy a la compra gratuita en la tienda para parte de la diaria y voy a seguir hacia mi izquierda con compra de cargamentos que hay que comprar mínimo cuatro para mis actividades diarias voy con estos que son los baratitos, no creo que nadie pueda comprarlos ya luego podrán revisar las otras cargamentos ahora voy a irme con los desafíos normales que llamo yo estos varían, a veces hay dos, a veces hay tres los domingos por ejemplo hay seis y aquí ya cumplí pero voy a aprovechar y los completo de una vez todos para que no se me olviden y no vaya a perder por ahí materiales me queda uno más me parece y listo ya los completé ahora me falta únicamente gastar las moneditas las cuatro diferentes que tenemos voy a empezar con las de modificadores ustedes las gastan como ustedes desean yo lo que estoy haciendo es recogiendo materiales para convertir mods de nivel 5 a nivel 6 pero igual como lo digo ustedes pueden gastarlo en lo que ustedes deseen recuerden que estos no cuentan para aporte de tickets no cuentan solamente para misiones diarias ahora voy a gastar las naranjas o las de cantina en este personaje que estoy subiendo estas si cuentan para aporte de tickets aquí pueden ver que voy a gastar 128 eso ya son 128 puntos o tickets que voy a aportar muy bien voy con las amarillas que llamo yo las normalitas estas las estoy gastando con este mismo personaje aquí para efectos de diarias tienen que ser misiones difíciles y misiones normales entonces voy a gastar estas 5 aquí ya son 100 más que aporte me parece y voy aquí con lo que me queda muy bien no tuve tanta suerte y me quedan las últimas monedas que llamo yo que son las de flota me parece si recuerdo bien voy a buscar algo en lo que pueda gastarlas no estoy seguro que tenga nada por aquí voy a buscar un geonosiano que por ahí tengo que subir y vamos a subirle a este amigo a ver si se puede no este no y tengo uno por ahí en nivel 9 a este voy a gastarle creo que este tiene para gastarle de flotas y aquí tengo vamos a gastar esas entonces ya pueden ver aquí en la pantalla que ya gasté casi todas las monedas voy a hacer los cobros bueno entonces vamos a verificar aquí voy a hacer el cobro de las emisiones bueno aquí podemos ver que ya aporte 268 tickets me quedan todavía 332 por hacer que este como dije la idea no es gastar en cristales entonces esto tengo que esperar ahora hasta el próximo reinicio que tenga este que me den monedas que va a ser en mi caso a las 7 de la mañana recuerden que como yo cambié a las 7 de la noche el próximo reinicio es a la 1 de la mañana pero en ese no hay premio de nada el próximo premio es hasta las 7 de la mañana que me van a dar amarillas y naranjas donde voy a hacer más aporte de tickets voy aquí nomás a cobrar las diarias que he hecho para que vean lo que quedó pendiente y entonces regresaría o continúo con el video mañana después de las 7 igual aquí lo van a ver pues inmediatamente lógicamente aquí nomás me queda pendiente la misión de flotas de arena que son dos perdón de escuadrones de arena que son dos y de flotas de arena que es una que puedo hacer las horitas o las puedo hacer mañana como pueden ver por el momento en cuestión de 5 o 10 minutos de tiempo ya aporte 250 más de tickets y hice casi todas las misiones diarias regreso mañana después de las 7 para continuar con el tutorial gracias buenos días gremio vamos a continuar con el tutorial de guía de cómo hacer los 600 tickets sin tener que gastar un solo cristal ya estamos aquí 7 de la mañana casi y recopilando recuerden que la hora de reinicio del servidor la cambiamos de las 12 media noche a las 7 de la noche por lo tanto mi próximo reinicio sería a la 1 de la mañana en este reinicio no hay premios o sea no hay monedas que nos regalen por lo tanto la única importancia de estar para este reinicio es hacer compras en cargamentos aquí donde estoy entrando en este momento aquí que dicho sea paso yo ya las hice entonces es la única ventaja de entrar a ese momento de reinicio después de la 1 de la mañana la próxima hora de reinicio va a ser a las 7 de la mañana he aquí la importancia de que si entran un poco antes de las 7 de la mañana como es mi caso entonces pueden hacer estas compras que corresponden al reinicio de la 1 de la mañana esperan que pasen las 7 am y ya pueden hacer las compras de el reinicio respectivo de las 7 de la mañana más cobrar los premios de monedas normales que son las amarillas y las de cantina naranjas que nos van a dar que son las que utilizaremos para gastar y aportar en tickets aquí podemos ver que mantengo la misma cantidad de cristales y podemos también ver que he acumulado diferentes tipos de monedas pues obviamente por el tiempo transcurrido desde las 7 de la noche a las 7 de la mañana entonces solamente voy a esperar que sean las 7 am ya casi 2 minutos y continuamos con el tutorial aquí vamos a verificar que todavía tengo los 268 tickets que dejé pendientes de anoche para que vean que no ha cambiado absolutamente nada falta solamente un minuto recordarles que los premios de monedas que nos dan productos de cada reinicio o sea el que nos van a dar ahora a las 7 de la mañana el próximo es a la 1 de la tarde y el último es a las 4 de la tarde tienen 2 horas para cobrarlo si pasadas esas 2 horas no lo cobran lo pierden eso es muy importante puede ser que eso a mucha gente le esté pasando que se les olvida no los cobran y los pierden y entonces que significa esto pues que van a tener que comprar perdón que gastar este cristales para poder hacer aporte de tickets entonces la idea es que los cobren entonces básicamente tienen de 7 de la mañana a 9 de la mañana para hacer el primer cobro de 1 de la tarde a 3 y de 4 a 6 de la tarde para que no se olviden de eso bueno creo que aquí ya está 7 de la mañana en punto aquí ya pueden ver que ya apareció para cobrar en este caso tengo 3 regalías o 3 premios pueden ver que el primero que me dan son 45 amarillas las cobro me dan 45 de estas como celestes estas son de modificadores para efectos de tickets no me interesan y me dan 45 o sea me están dando 90 monedas que significan 90 tickets de aporte más lo que ya tenía acumulado en toda la noche entonces vamos a hacer el gasto en mi caso estoy gastando con este personaje y voy a gastar aquí aquí no voy a gastarlas todas porque recuerden que es importante que para el cierre del servidor de hoy día a las 7 de la noche puede llegar con suficientes naranjas entonces voy a gastar más o menos calculando mantener siempre un stock ahí más o menos decente recuerden que las naranjas son bastante lentas de acumularse así que no hay problema con eso voy a usar apenas 3 las amarillas si las puedo gastar todas porque definitivamente al mediodía me dan más y a las 3 de la tarde bueno perdón a las 1 de la tarde me dan más y a las 4 de la tarde me dan más naranjas ya no tengo más regalías entonces bueno voy a aprovechar que tengo esto aquí de una vez para comprar y gasto todas las amarillas sin pensarlo ok me quedan ahí de modificadores y las otras de flotas pero no es irrelevante para efectos de este tutorial voy a verificar aquí ahora cuánto he aportado en tickets pueden ver que ya tengo 476 y no he gastado un solo cristal me quedan pendientes por hacer 124 cristales que con lo que cobre a la 1 de la tarde y lo que cobre a la 4 de la tarde más lo que acumulo de sobra me alcanza para aportarlos hacemos una pausa y regreso a la 1 de la tarde si Dios lo permite saludos gremio buenas tardes aquí estamos con el próximo reinicio ya de vuelta la 1 de la tarde 1 pm y vamos a ver si ya logramos terminar este tutorial o esta guía como ya pueden ver aquí en la pantalla ya tengo dos premios más o regalías para cobrar aquí me están gastando 45 de estas son azules zonas de flota que obviamente las cobro pero no me cuentan para aporte de tickets y ahora si tiene este otro premio 45 amarillas de las normalitas que estas si me cuentan para aporte de tickets voy a cobrarlas también si pueden ver ahí la cantidad de monedas que tengo pues obviamente se han incrementado por el transcurso del tiempo de 7 de la mañana a 1 de la tarde vamos a verificar ahora perdón aquí mismo a recordar tengo 476 tickets me hacen falta apenas 124 vamos a ver si nos alcanzan voy a misiones voy a gastar las amarillas primero que son las más fáciles de hacer recuerden que las naranjas las de cantina no hay que gastarlas todas para tratar de llegar con la mayor cantidad de moneditas posibles a la hora de cierre ahora a las 7 de la noche ah perdón vamos a ver si este amigo tiene por aquí puede ser este o cualquiera en realidad vamos a gastarle aquí amarillas vamos a gastarse las todas son 110 en total entonces van a hacer apenas falta 14 si la matemática no me falla vamos a verificar y me hacen falta efectivamente 14 monedas para cumplir los tickets entonces voy a regresar y voy a gastar 14 bueno que no puedo 14 serían 16 de las naranjas correcto voy a gastar solamente una una simulación para gastar solo 16 y ya no gasto más por el resto del día y con esto compañeros compañeras si tenemos damas no recuerdo podemos ver que sin gastar un solo cristal y sin demasiado esfuerzo apenas he invertido tal vez como 15 minutos de juego a lo mucho 20 no tengo el tiempo medido ya cumplí con los 600 tickets vea que sencillo que fue y todavía nos faltan recuerden que a las 4 de la tarde cobrar un premio que creo que son 45 monedas amarillas más entonces como pueden ver es sumamente sencillo sumamente rápido y no hay que gastar nada de cristales para conseguir el aporte de 600 tickets espero que esto les haya servido de ayuda que no me hayan enredado mucho que les haya hecho un enredo y que pasen un excelente día